Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle un amor a Dios Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y con ustedes Joseph Fonseca Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decirme adiós Y que tengas buena suerte hasta nunca, amor Díselo Fabián Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y ya no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Fabián Torres ¡Ay, ay! Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y ya no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah